Vipsnade Zoo es un parque zoológico y safari ubicado en el este de Inglaterra. Es propiedad de la Sociedad Zoológica de Londres, una organización benéfica dedicada a la conservación mundial de los animales y sus hábitats. El parque cubre 600 acres y está ubicado sobre un león blanco, una gran figura de colina tallada en el costado de Danstable Downs. Debido a su tamaño, dentro del parque los visitantes pueden caminar o conducir sus propios autos entre los distintos recintos de animales. También hay un servicio de tren de vapor que lo lleva por el parque safari, también conocido como Jumbo Express. Este es el zoológico más grande del Reino Unido y uno de los parques de conservación de vida silvestre más grandes de Europa. Es el hogar de 3.626 animales, muchos de los cuales están en peligro de extinción en la naturaleza. La mayoría de los animales se mantienen dentro de recintos y otros deambulan libremente por el parque. La Casa de las Mariposas abrió sus puertas en 2016. La casa alberga varias especies de mariposas y cocodrilos enanos. Es una exhibición de recorrido, por lo que las mariposas vuelan cuando la gente pasa por la exhibición. Esta casa es también el hogar de una de las polillas más grandes del mundo, la polilla Atlas. ¿Entendiste el texto? Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tan grande es el parque safari? a. 199 hectáreas b. 379 hectáreas c. 600 hectáreas cuando abrieron el mariposario a. 1998 b. 2000 c. 1979 ¿Cómo se llama el tren de vapor? a. Tren blanco b. Tren safari c. Jumbo Express d. Tren perdido ¿Cuántos animales en el parque en total? a. 1626 b. 3626 c. 2626 d. 4626 ¿Qué exhibición puedes recorrer? a. Los leones b. Los elefantes c. Las mariposas d. Los rinocerontes blancos C. 4526 c. aye c. És c.ció ¡Ay,, terná Park! c. K y c. ¡Ay, juegos Trente c. B Besongo C. C. ¡Gracias!